Así están las aulas de clases y así los hogares. El Aine Marrero tiene dos hijos. Ambos están en bachillerato y les tocó convertir su vivienda en el nuevo salón de clases. El Guasoc y el Correo se convirtieron en aliados. En el caso de correo electrónico le mandan, le avisan primero vía teléfono que le van a mandar, que van a presentar un examen. Le dicen el examen será por ejemplo de 11 a 11 y media. A las 11 de la mañana el niño se pone en el, abre el correo, le llega el examen y tiene media hora para responderlo y reenviárselo, regresárselo al profesor. Ellos elaboran como unos talleres en la parte de matemática, hacen los ejercicios. Luego que los terminan de hacer, ellos le toman foto a los ejercicios y se lo regresan al profesor. No importa el nivel escolar, todos están en sus casas haciendo tareas. ¿Qué dibujaste ahí? Las manzanas, el tronco y el árbol. Ok, la siguiente tarea ¿cuál fue? Un número 11, ok. La otra fue, los números 11 y tu nombre. En el caso de mi hijo, tiene 4 años, está en segundo nivel de preescolar. Nos enviaron a, desde el viernes que se anunció la cuarentena, nos enviaron todos los cuadernos con diversas actividades, las cuales tendría que ser al menos una o dos actividades diarias. La conexión a internet en Venezuela es difícil. Mantener las actividades académicas puede ser un reto. La señal de internet ha estado fallando bastante, por lo menos acá en Caracas, debido a bajones de servicio eléctrico que se han registrado. Si bien no ha habido apagones, pues sí, estos bajones afectan las comunicaciones, afectan el servicio de internet, el servicio wifi, porque es tan necesario en estos días estando en casa para mantenerse informado y para poder hacer las actividades también con los niños. Los compañeros de clases cambiaron, ahora son los hermanos. Un poco complicado porque hay temas que por lo menos la niña, mi hija, la mayor, la de tercer grado, le mandan a hacer que ella todavía no tenía muy bien ese conocimiento, pues son temas que quedaron en el aire. Yo tengo que estar buscando en internet para ver de qué se trata y bueno, enseñarles. Es un poco estresante para ellas y para mí. Aún no se sabe por cuánto tiempo estarán así los niños y sus padres. Venezuela sigue en cuarentena y los próximos días serán cruciales para determinar el fin de este proceso. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Marchampérez.